Quiero dedicar este tema para toda la Comisión Organizadora General, a todo el pueblo general. ¡Que levante la mano a las chicas solteras! ¿Hay solteras en esto, no? Hay solteras esta noche. Todavía no se las acaban aquí. Todavía tenemos esperanza, Julio. Nos toca a las cinco viejas esta noche. Somos quince cabrones. Y así. Esta canción la voy a dedicar para toda la gente enamorada. Que levante la mano a quien esté enamorado en esta noche. Se llama y dedicada. La primicia. Dedicada para el club oficial. No me engañes nunca. ¡Qué sabroso! Acompañenme para ahora. ¡Buenas malitas y malitas, señores, señores! ¡Buenas malitas y malitas! Desnúdate mi amor, voy a hacerme mía Ya siento tu pasión y tu fantasía Voy a hacerme mía Porque las viejas son lo más hermoso que nos pudo dar Dios en esta noche Hermosa, mosa Mami de mi vida ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y voy a hacerte mía, ya siento tu partido y tu fantasía Voy a hacerse mía, mami de mi vida, ya siento tu calor Sé que mi piel se enciende, en que digas que sí, mi corazón depende Voy a hacerte mía, mami de mi vida Dice, de todas maneras, tanto maneras, para que te desmude No me dejes que tus cuentas, te quites los mentiros, dame tu lucha Es la que te espero que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia Es la que nada ves que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia ¿Dónde están las sultanas? ¿Cómo suena? ¿Están ya? Suavecito, suavecito, suavecito ¡Ale, si ya está! Esto sí es, sí es, a loco Y mi carácter, mi carácter, mi carácter, mi carácter Y mi carácter, 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 mi caráct Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Yo tengo la primicia En esta noche queremos escuchar ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué? 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 Este es el éxito Ha trascendido Hace los 1028 Oye mi amor Oye mi amor ¿Qué es lo que hay que hacer, señores? Todo va con las manos Ay, yo no sé Dime por qué Aunque cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Y le decimos todo Ay, 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 ay Aquí está el mundo Por fin llegó Por fin llegó Con su mirada ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Me enamoró Me enamoró Me enamoró Me enamoró Y me dio los Y me utilizó Le dejó la razón y me escribió Yo tengo quejas de cosas Esto tiene sabor Voy helado Voy helado Voy helado Con las manos arriba Yo no sé Dime por qué Cada día me gustas más Como dice Como dice Ay, 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 ay Ay, mi amor Por fin llegó Por fin llegó Con su mirada Su mirada Me enamoró Y me enamoró Y me ilusionó Y me excluyó Escumbia Por mi Yo no eres Escumbia Pero no te siente bonito Yo no escumbia Oye Toda la gente De quien te ve Esa Dicen Me enamoró Me enamoró Me enamoró Y me enamoramos Un abrazo Y me enamoró Y me enamoró